Un poco inquieto el 6, ahora sí arranca los competidores, la partida es mala para Plató y para el caballo Nacho Papá que retrasan y se quedan en los últimos lugares. Salta rápidamente por el centro Totoño a tratar de buscar la punta, apura por la parte, está una Charlie de Griggs, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Pro Quality, en el cuarto intenta movilizarse el caballo Nacho Papá, más atrás viene apareciendo el caballo Dark Age junto al número 1, No Getting Over Mead y el 3 el caballo Plató está último, pero bastante cerca, solamente 6 cuerpos del primer lugar, domina Totoño, ataca a Charlie de Griggs, está en cabeza a cabeza en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, entre los dos viene apareciendo Pro Quality, se une a la pelea del gigantón y viene a presionarlos, en el cuarto por la parte central de la cancha Nacho Papá, junto al aparece el tordillo No Getting Over Mead, en el penúltimo aparece Dark Age, mientras que el 3 Plató está en la última colocación, Pro Quality por el centro de la pista, por dentro Totoño y por la parte extrema Charlie de Griggs, pelea en el primer lugar, Nacho Papá está en el cuarto, en el quinto mejora por el centro Dark Age, se queda el tordillo No Getting Over Mead en el penúltimo, mientras que Plató está en la última colocación, 46-3 para la media milla, Pro Quality pasó la punta, Companichi saca ventaja de dos cuerpos, allá viene Nacho Papá a tratar de comprometerlo y uno que mejora bastante es Dark Age por el centro de la pista, viene pasando al segundo lugar cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reim, perdón, mira Pro Quality, ataca Dark Age junto a Nacho Papá por la parte central de la cancha, Pro Quality se defiende en punta, Dark Age viene a la sorpresa por el centro de la pista, Dark Age con Miguel Ángel Vázquez contra el puntero, Dark Age inmenso por fuera, lo pasó de viaje con el panameño Miguel Vázquez a sorprender, ganó Dark Age, segundo Pro Quality, tercero Nacho Papá, cuarto Plató, quinto para Totoño, después Charlie The Great, último No Getting Over Me.